Amiga, aquí estoy en el hotel, ahora voy a coger el scooter, alguien ha encontrado un camión, que tiene ese sucio, no sé por qué, de hecho tiene dos, un camión parece, que se yo que paso aquí, que no sirve, pero vamos a continuar, el camión, no sé que esto está roto, pero se ve feo aquí, que duro, No, no, no. No, no, no. No, no.